Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy un video mucho más chill, mucho más tranqui. Vamos a estar jugando al juego de Transfer Market sobre FIFA 21. Básicamente es el típico juego de menor o mayor, solo que en este caso es menor, mayor o igual con jugadores de FIFA 21. A ver cuánto sabemos de este juego, cuánto nos acordamos y sobre todo cuánto aprendimos a lo largo de este FIFA 21. Voy a hacer un solo intento, nada de trampas, nada de footbill, nada de leer cuáles jugadores subieron de media que este arrancó el juego con una cosa. No, de una vamos a empezar y quiero que ustedes también se pongan a prueba. Les voy a dejar el juego en la descripción de este video y en la primera vuelta, solamente la primera la que cuenta para los comentarios. Después jueguen las veces que quieran, pero díganme ustedes en los comentarios a la primera cuántos puntos hicieron. A ver cuánto saben ustedes sobre FIFA 21. ¿Me tengo fe? ¿Me mentalizo? Vamos a jugar entonces al juego del día de hoy. Estamos entonces ready con el juego. La página, como les digo, la van a tener en la descripción de este video. Y vamos a jugar en lo que supuestamente el juego, o por lo menos la página, nos pone como modo difícil. Arranquemos nomás. Yo me tengo mucha, pero mucha fe para este juego. Espero no papelonear. Tengo ganas de llegar a las tres cifras, por eso digo que me voy a dar un solo intento. Como ven, lo pone en fin, ¿no? De 81 a 82, de 82 a 81. Para que te confundas, quizás quieras poner igual. En este caso me tengo mucha fe, lo digo y lo repito. En este video voy a estar tomando unos matecitos. Voy a hacerlo bastante más relajado. Voy a intentar concentrarme, que ya veo que me confundo una media muy evidente o que es muy pareja. Por ejemplo acá, 83 a 84. Mirá si no me acuerdo. Mirá si pongo igual. Mirá si me desconcentro y la cago. No, no lo vamos a hacer. El juego tiende, como les digo, a ponértelo bien parejo. Sobre todo creo que es eso el modo difícil, que te pone medias por lo general, que son muy, pero muy similares. Por el nivel de conocimiento que manejamos en este canal, por el nivel de vicio que somos con el juego, les tengo fe a todos ustedes de que pasen sí o sí los 50 puntos. Después, si no va bien la cosa, tema de ustedes. Por ahí se olvidaron de un jugador o tenían una media muy parecida. Quisieron poner igual y le pifiaron. Eso puede pasar. Pero acá, a toda la gente que ve los videos seguidos, les tengo fe de que mínimo me lleguen a 50 puntos. Tengo miedo, y no lo quiero decir ganchereando, pero tengo miedo de que este video sea extenso. Así que vamos a estar hablando de otras cosas. Mientras tanto, les quiero ir contando que... Tenía miedo con ese Mustafi. No me acordaba realmente. Sabía que era en media baja, pero no me acordaba tanto. Pensé que era 79. Con eso les digo todo. Menos mal que no me puso a comparar otro porque perdía. O sea, les quería consultar mientras tanto, mientras vamos jugando y avanzando, que como les digo, mentalidad de tiburón. Estamos confiados. Les quería preguntar si les gustaría ver videos en el canal en estos días y en estas semanas previas a que saquen toda la información del FIFA que viene. Que obviamente vamos a empezar la serie de cómo empezar en FIFA y un montón de otras cosas. Me gustaría saber si a ustedes les coparía ver algunos videos con lo mejor del año. Los mejores sobres que pude conseguir tanto en la cuenta de los jeques como en la cuenta de los murgrientos. Quizás hacer un video con los mejores momentos o los mejores goles del año. O, como me habían pedido algunos en los comentarios, hacer un video con algunos de los referentes del club. Quizás un video para Mbappé Totti y lo que fue en la cuenta de los jeques. O hacer un video dedicado a Román Riquelme, que siempre es muy simbólico con Román en nuestro canal. Y que siempre nos da una mano y nos carrea en los primeros meses después de que sale su carta Moments. Incluso al principio del año también lo usamos un montón a Román. Así que si ustedes tienen ganas de ver un video de esos, dígamelo, hágamelo saber. Porque es una idea que me parece copada, sobre todo en estas épocas. Como les digo que sí hay contenido en el juego. Hoy, por ejemplo, cuando estoy grabando esto, salió un pic de 88 más. Que está buenísimo, que lo vamos a abrir. Pero que son cosas que por ahí, si no logramos recopilar o si no se logra hacer un muy buen pack opening. A esta altura del año es como un poco más de lo mismo. Y siento que no quiero aburrirlos, quiero traer algo distinto. Y me gustaría saber un poco, por esa misma razón. Me puso de vuelta Lucas Hernández. Vigo, ya salió este muchacho. Por esa misma razón querría que me comentaran ustedes qué les gustaría ver más. O qué otras ideas se les ocurren para que hagamos a esta altura del año. Estoy dispuesto a adaptarme a lo que ustedes quieran. Que de eso se trata también. Hacer el contenido que ustedes quieran ver y no el contenido que uno quiera hacer al 100%. Si bien es el canal de uno, tiene que ser equitativa la cosa. Tenemos que estar todos contentos. De momento, me voy a tomar un matecito. No quiero decir la palabra fácil. No lo veo fácil. Pero estamos bien. Estamos a paso firme. No me veo complicado. Me voy a servir un matecito. Pero puede que este video se extienda un poco más de la cuenta. Puede que pierdan la próxima elección por desconcentrado. Nunca descarten nada. Pero por ahora vamos 33 puntos y me siento cómodo. Sobre todo si me pone 83 y 89. Estoy tranquilísimo de que no la voy a cagar bajo ningún punto de vista. De nuevo, si paso los 100 puntos me doy por hecho. Quizás debemos poner un límite. Vamos a ver cuánto dura el video. Si veo que seguimos a paso firme. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Y no hay un punto donde perdamos. Quizás ahí nos ponemos un límite. No sé. 150 puntos, 200 puntos. Depende de cuán largo se haga el video. Si veo que se está yendo todo el joraca. Me está repitiendo jugadores. Transformar que ya me pusiste a Pienich con Abuelo y te dije. Y Torreira también. Es grande la base de datos, hermano. Me parece que vamos a poner un límite. Casi seguro. Me tengo mucha fe, viejo. Donde pasemos una cierta cantidad de puntos. Me parece que nos vamos a dar por ganadores. No sé si 100 va a ser el número. Por ahora me callo y sigo a paso firme. Me parece que muchos de nosotros vamos a poder llegar a este score. Seguramente, como les digo, pongamos 100 como la referencia. Si llegamos a 100... Mirá, acá me... Uh, acá me complicó, ¿eh? ¡Jo! Diego Jota, medio 80. Estoy casi seguro que es medio 80. Cancherie. Cancherie. Decime, por favor, que no quedo en ridículo. Es medio 80. No. Me puso a pensar. Creo que es medio 80. Casi seguro que es medio 80. Muy bien. Muy bien, Diego Jota. Muy bien. Me hizo transpirar. Y por primera vez en 50 preguntas me puso nervioso. Otra vez Mustafi. No, variadame a los jugadores, hermano. Si llegamos a 100 entonces y los que lleguen a 100 en los comentarios, nos vamos a dar por ganadores. Obviamente, si ustedes llegan a ser 300 puntos, definitivamente se conocen todo el juego como la palma de su mano. O quizás más al juego que a la palma de su mano. De mi parte, por cuestiones de extensión del video, si llevo a 100, vamos a 50, me voy a dar como ganador o por lo menos de este mini desafío que nos estamos planteando el día de hoy. Me parece que esto está hecho... Necesitaría un modo más tryhard con cartas especiales o un modo un poco más complicado con más base de datos del juego. Porque con las cartas de oro normal, quizás alguna carta especial no te la acordás. Pero que Under es más chico en el juego en cuanto a media. Que Koke, me parece que lo sabemos. Este tipo de cosas la de igual te puede llegar a poner en un lío, pero si juegas seguido Ultimate Team. Si haces muchos SBC, como mínimo te vas a acordar que estos dos son medio 85, Tiago y Koke. Y que se meten en todos los SBC con ese linkcito. Por lo cual, estamos tranquilos, vamos a paso firme. No la quiero cagar. Ves, acá casi pongo inferior y son los dos de medio 83. Hay que jugar concentrado. Hay que jugar concentrado. No se puede, como decimos acá, chinchuleñar. Lo que sí, las fotos un poco desactualizadas. El Pipa en la Juve. Estamos como medio pasado de época. Torreira creo que estaba en el Arsenal. Obviamente estuvo una época en el Arsenal y otra época en el Atlético de Madrid este año. Pero me parece que estamos sólidos. Estamos bastante bien este juego. Como les digo, si ustedes conocen otros juegos sobre FIFA que no estén dentro de Ultimate Team y que podamos traer también como variedad. Más que invitados todos a dejarlos en los comentarios. No me gusta que me repita a los jugadores. Tenemos una base de datos extensiva, claro. Poneme al favorito de EA. Poneme a Pelocho, David Luiz. Hay un montón, hermano. Madison, media. 80 o 81. Casi seguro que 81. Ves, acá tengo miedo. Uno cada tanto te compromete. Casi seguro que Madison es media 81. No la quiero cagar. Si la cago me la estoy. Venga. Ay, menos mal. Menos mal la memoria. De vez en cuando te pone a prueba. Bellerín, media 80. O menos. Menos que él seguro 80. Bien. Me estoy asustando. No les voy a mentir. Se está poniendo a penitas difícil en algunos. Y me estoy asustando. Sobre todo cuando son tan parejos. El hecho de que igual... Bueno, Messi me pone... Me pones a Messi. Me parece que es inferior. Alan Balón de Oro. No me la contés. Pero claro. ¿Y ahora qué me vas a poner? José Jiménez. Igual me parece. Pobre Josécito. Crack. Pero no a la altura de Messi, herman. Por favor. Tiene más de vuelta. Es un juego para jugar tranquilo de chill. Una tarde que no tenés nada para hacer. Tomarte unos mates, un café, un té, una leche chocolatada, un licuado. Y ponerte a jugar de chill. Porque es para relajar y para ponerte a prueba. 70 puntos que vamos. Estamos al 70%. 30 más. Y nos vamos por ganadores. Y está bueno. Sobre todo los que son parejos. Creo que sí pone bastante a prueba. Pero el juego podría ser un poco más maldito. Poniéndote jugadores un poco menos conocidos. De oro común, de 76, de 75. Va mucho a los paneles, a los jugadores populares. Y eso me parece que lo hace un poquito más sencillo. No sé si tan tan sencillo. Porque en algunos casi nos confundimos. De hecho, Foden, por ejemplo, creí que era medio 80. Menos mal que no me lo puso en otro espacio. Porque me hubiera confundido. Pero a la larga parecería que está como ganable la cuestión. Ustedes me van a poner en los comentarios si también llegaron como mínimo a los 100 puntos. O si tuvieron algún tipo de complicaciones. Dini, medio 84. Con algunos hay que hacer memoria, ¿vale? Los que hicieron mucho SBC este año. Creo que van a estar más cómodos que nadie. Para poder completar esto. Pero está muy bien. Yo creo que llegamos a los 100. Espero no mufarla. Medio 80 de Angelinho. Son 20 opciones más. Y lo liquidamos. Estoy con mucha gana de FIFA 22. No les voy a mentir. Quiero que llegue ya. Estoy todavía con preparaciones. Les voy contando mientras tanto. Me gusta usar este tipo de espacios y videos. Para charlar de otras cosas. Si todo sale bien. Esto se lo había contado a la gente en Twitch. Si ustedes no pasan por los directos. Estamos en vivo por lo general de martes a domingo en las noches de Argentina. Es una comunidad hermosa la que se está formando. La que se formó. Somos un montón de personas en el día a día de los streams. Así que seguramente acá. Si me acuerdo. Te deje el canal de Twitch. Si no lo tenés en la descripción de este video. Vamos a poner ahí la numeración de Mbappé. Pero como les decía. En los vivos estaba contándoles en los últimos días. Que si todo sale bien. Ahora en unas horitas me deberían de confirmar. Fui por todo. Voy a comprar una cámara de video y de fotos profesional. Para reemplazar la camarita web por local. Por lo cual. Ojo. Por local dije. Por local y por la arena. No. Por lo cual. Deberíamos estar viendo. O por lo menos en general en el contenido del canal. Me puse a pensar lo de un titín. No me acordaba la media. Quería no cagarla. En los próximos días debería ver. Cuando la pueda conectar. Obviamente creo que lo van a notar. Se va a ver un salto de calidad. En la imagen del stream. Sobre todo por esto de la cámara. Y también por la luz principal. Que va a ser otro de los cambios. Les comenté hace unos días. Y hace unas semanas. Que empecé con una transformación. Tanto de la imagen del stream. Supongo que notarán algunas cositas. En el recuadro de la cámara. Ahora en lo que está envolviendo la página de internet. Hay todo un diseño nuevo del canal. Y en base a eso también. La renovación estética. La quería hacer. Para la imagen del canal. Tanto la cámara. La iluminación. Así que espero que todo eso les vaya copando. Que les guste. Y sobre todo que les dé también un salto de calidad. El canal está yendo muy muy bien. Y sentía que también. La imagen. El contenido. No solo el contenido de video. La edición. Y todo lo que va alrededor de eso. Sino también. Cómo se ve. Es importante. Es una parte importante. Por lo menos yo lo considero como tal. Y espero que eso se note. Y espero que sea más disfrutable el contenido. Con una mayor calidad de imagen. Y espero yo también mantener la calidad de los videos. Que es lo más importante. Pero. Es un lujo que me puedo permitir. Gracias al apoyo de ustedes. Tanto acá. La posibilidad de haber traído sponsors a YouTube un tiempo. Twitch. El apoyo por allá también. Todo. En conjunto. Sin duda. Es lo que está permitiendo. Que uno pueda tener esos ahorros. Y que los pueda disponer. Pura y exclusivamente. Para seguir mejorando la calidad de imagen. La calidad de la PC. Para editar mejor. Y traer mayor y mayor contenido. Poder acceder a Play 5. Todos los lujos. Que me permitieron. Ustedes con su apoyo. Así que gracias de corazón. Por el aguante de siempre. Lo dije. Que cuando llegamos a los 10.000 suscriptores. Es un montón. El salto que dimos a lo largo de este FIFA 20. Y estoy dispuesto a redoblar la apuesta. Para este FIFA. Que se viene. Vamos 99 puntos. Alejandro Grimaldo. Va a ser. Quien nos ve la victoria. 100 puntitos. Para el señor Alejandro Grimaldo. Y acá nos vamos a dar. Como ganadores del desafío de Transfer Market. Por ahí. Me pongo a jugar después. Dejo esta partida abierta. Y les cuento. Cuántos puntos hice. La verdad es que. Me creo invencible en este juego. Si estoy concentrado y focuseado. Creo no perder. Con muchos muchos puntos. No les voy a decir. Vamos a dejarlo en 100. No voy a seguir extendiendo el misterio. Porque por ahí me tiro toda la tarde. Apretando menor, igual, superior. Menor, igual, superior. Llegamos a un millón de puntos. Y el video nunca se publica. Así que. Gracias. Por llegar a esta parte del video. Hagan el desafío. Cuéntenme si llegaron a los 100. Sin ningún problema. Si siguieron jugando. Y se animaron a continuar. En qué momento perdieron. Cuántos puntos hicieron. Si les gusta este tipo de contenido. Un like. Apoya muchísimo. Para que yo sepa que les gustan estos videos distintos. Y los espero. Seguramente esta noche en Twitch. Abriendo Player Picks de más 88. A ver qué tal está SSBC. Gracias por llegar hasta el final del video. Como siempre. Nos vemos mañana. Con un próximo video. Chau.